Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo en este caso de qué tengo en mi iPhone, qué aplicaciones uso, qué configuración uso, qué fondo de pantalla utilizo a mediados de este 2023, en este caso en mi iPhone 13, 128 GB, color blanco, Starlight, tenéis unboxing en mi canal y análisis y también comparativa por si queréis verlo. Y había pensado, como estamos a mediados de 2023, cuando veáis este vídeo, pues de hacer un qué tengo en mi iPhone, mirar las aplicaciones más interesantes que tengo, porque yo sé que es un vídeo que suele gustar bastante a todos mis usuarios y a todos mis suscriptores, así que eso es lo que me he propuesto hacer hoy. Vamos a subir un poquito el brillo para que se vea un poco mejor y vamos a empezar con todas las pestañas, las carpetas que tengo y comentar algunas aplicaciones interesantes y el fondo de pantalla, etc. Vamos a empezar por el fondo de pantalla, si os parece, el que tengo, tengo dos, vamos a pulsar aquí, tengo el nativo de iOS 16 y también tengo uno, que este es el fondo del iPhone 14 Pro en color blanco, que bueno, es un color que me gusta mucho de fondo de pantalla y es este el que tengo actualmente con el fondo degradado. Como veis por detrás, el fondo está degradado y esa es la única configuración que uso, además de la temperatura, ¿de acuerdo? El widget de la temperatura, por lo demás tengo la hora normal, la fecha, el día y los accesos directos a la interna y a cámara. Si entramos ya a nuestro iPhone, aquí a la izquierda tengo unos widgets que no voy a abrir porque sale información personal de citas, etc. Así que no voy a abrirlo, pero tengo algunos widgets como del consumo de internet, también tengo regulatorios y algunas notas rápidas. En esta segunda pestaña, porque claro, mi iPhone está dividido en una, dos y tres pestañas junto con otra de widgets, vamos a empezar si queréis por la primera, venga, vamos a empezar por la primera. Esta es la pantalla principal que tengo yo aquí en mi iPhone 13 y aquí lo que tengo son aplicaciones más bien nativas, ¿de acuerdo? Aplicaciones nativas, por aquí sin ninguna novedad. Aquí tengo una carpeta con todas las aplicaciones de Apple que no voy a desinstalar porque a veces las utilizo, notas y contactos los uso bastante, por eso los tengo aquí muy a la mano. Luego tengo la aplicación de buscar, de archivos, el App Store y ajustes. Y aquí vienen cosas interesantes, lo que tengo aquí abajo es un widget, ¿de acuerdo? Con las baterías de todos mis dispositivos, la del Apple Watch, aquí debería estar la de mis AirPods, en fin, y cualquier aparato que conecte a mi iPhone. Luego por aquí debajo en el dock lo que tengo yo es el teléfono, la aplicación de Gmail que es mi gestor de correo que utilizo, Safari que es mi navegador predeterminado, el que utilizo, y WhatsApp, ¿de acuerdo? Es la aplicación de mensajería que uso. Y luego por aquí lo que he dicho antes, tenemos la aplicación para escuchar podcast, que yo utilizo Evox, ¿de acuerdo? Sé que hay otras alternativas, pero a mí la verdad que me gusta muchísimo Evox. Luego tengo Spotify, que es mi aplicación de música. Tuve Apple Music, pero al final siempre vuelvo a Spotify porque me gusta muchísimo más. Y luego tengo YouTube Studio para mirar las métricas del canal, o bueno, en este caso de los canales que tengo. Y me resulta muy conveniente tenerlo aquí, ¿de acuerdo? Luego si nos vamos a una segunda pantalla, aquí tenemos ya aplicaciones de banco, de compras y de redes sociales. Vamos a hacer un poquito zoom aquí para que lo veáis. Aquí lo que tengo básicamente es aplicaciones de redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Luego tengo aplicación de tiempo, marca para ver temas de deportes, Google que me ofrece noticias en cuestión de las búsquedas que yo hago. Por tanto, me va a ofrecer noticias que saben que me van a interesar y que voy a clicar, ¿de acuerdo? Así que os recomiendo mucho tener la aplicación de Google. Una gran, desconocida y muy buena aplicación. Luego tenemos la aplicación para ver las noticias, el periódico. Yo utilizo La Vanguardia, estando aquí en España. No es porque yo sea afín a la ideología de este periódico, sino porque creo que es la mejor aplicación dentro del App Store, ¿de acuerdo? Y creo que es muy buena, muy por delante del mundo y del ABC en cuanto a aplicación, ¿vale? Siempre yo me estoy refiriendo a aplicación, no a ideología política, ¿de acuerdo? Ya que, como sabéis, todos los periódicos tienen su línea editorial y algunos viran más a la izquierda, otros a la derecha. A mí eso me da igual. Yo, sinceramente, me centro en que el diseño de la aplicación y el rendimiento funcionen muy bien y La Vanguardia funcionen muy bien. Aquí tengo la aplicación de mi operadora, que en este caso es O2. Aquí en mi móvil principal yo utilizo O2. También tengo Más Móvil contratado. Si queréis, tengo un montón de vídeos hablando sobre qué compañía contratar, de Lowi, de O2, de Más Móvil, un top de mejores compañías. En fin, podéis echarle un vistazo. Luego tengo el traductor. Yo utilizo el traductor de Google. También tengo aquí el traductor de Apple. Ah, no. Pues me lo desinstalé. Estuve intentando utilizar el traductor de Apple, pero, sinceramente, no me convencía demasiado. Así que opté por el traductor de Google, que nunca falla, va muy bien y me gusta mucho este traductor. En tiempo real, la verdad que es el mejor productor, ¿de acuerdo? Para mí es el mejor y así está. Luego tengo un navegador secundario, que es Google Chrome, ¿de acuerdo? Porque me parece interesante tener un navegador secundario para todas aquellas cuestiones que en Safari cuestan. Pues te vas aquí y aquí las tendríamos. Además, aquí también tenemos algunas noticias de cosas que hemos buscado recientemente para entrar y para, bueno, pues te lo recomiendan por si tú quieres entrar. Luego tengo una aplicación que puede ser interesante aquí, que es Pocket. Esta aplicación sirve para ver noticias más adelante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo estoy aquí en la vanguardia viendo una noticia y digo, ah, vale, pues mira, esto me interesa. Y lo que hago es darle aquí a compartir y le doy a Save to Pocket, ¿de acuerdo? Save to Pocket significa guardar en Pocket y ahora yo lo que hago, muy básicamente, es irme a Pocket, actualizo y me va a aparecer ahí el artículo que he guardado. Y entonces me va a permitir leerlo desde aquí, ¿de acuerdo? Incluso hacer notas, como veis, lo podemos resaltar. O sea que es una aplicación muy, muy interesante para gestionar artículos que no podemos leer en el momento y leerlo más tarde. Una aplicación muy, muy recomendable. Casi siempre que la saco en algún vídeo me lo preguntan, pues aquí está. Se llama Pocket, ¿de acuerdo? La llevo utilizando desde que yo tenía Android hace muchísimos años. Luego mi gestor de GPS y de mapas es Google Maps. Me gustan mucho más que Apple Maps. Mi correo, o sea, mi aplicación de fotos en la nube es Google Fotos, ¿de acuerdo? Utilizo iCloud, pero muy poco, ¿de acuerdo? Utilizo Google Fotos, que tengo aquí fotos prácticamente desde mi primer móvil, que fue un Galaxy Ace. Así que desde ahí tengo fotos aquí metidas. Mi nube principal es Google Drive para administrar los diferentes archivos. Bueno, Google Drive y también los archivos de Apple, porque gracias a esta aplicación puedo tener una sincronización instantánea entre mi Mac, mi iPad y mi iPhone. ¿De acuerdo? Para el trabajo me viene muy, muy bien acceder a archivos que tengo en el Mac directamente desde mi iPhone. Es una auténtica locura. Ahora tengo un vídeo hablando sobre iCloud Drive, que es la tecnología que nos permite acceder en los archivos, en la aplicación de archivos, a los archivos de nuestro Mac. Gracias a la función de iCloud Drive, ya os digo, tenéis un vídeo en mi canal hablando y explicando un tutorial sobre cómo se utiliza y cómo sacarle el máximo partido. Luego con mi gestor de notas es Google Keep. Es una aplicación que yo he utilizado muchísimo. Como veis, utilizo iPhone desde hace muchos años, pero casi todos mis servicios son de Google porque creo que ofrecen mejor apartado, excepto alguna cosa que tengo aquí guardada en notas. ¿De acuerdo? Porque notas es más segura, porque te permite ponerle FID, te permite ponerle seguridad extra, pero sinceramente para casi todo utilizo Google Keep para todo. ¿De acuerdo? Para guardar la compra, para poner las próximas cosas que tengo que utilizar. Yo no utilizo ni Notion, yo no utilizo Todoist, yo utilizo Google Keep directamente porque es la aplicación al final que más me gusta. Puedo verla directamente desde incluso mi Apple Watch, así que en ese sentido, pues es una aplicación que para mí es más que recomendable. Os animo a que le deis una oportunidad porque está muy, muy conseguida, muchas funciones, cada vez más muy visual. No voy a entrar porque hay cosas personales, pero una aplicación que sin duda recomiendo muchísimo. Luego para comprar, esto es para comprar, Amazon, nada que decir, Aliexpress, Ebay y Choyómetro. Choyómetro es una aplicación que puede ser interesante porque es una aplicación que nos permite tener alertas de productos que nosotros queremos que nos notifique. Por ejemplo, yo tengo alertas programadas de AirPods, de Apple Watch, de consolas, del iPad, del iPhone, patinete eléctrico, smartphone Android y de auriculares. ¿De acuerdo? Y cuando te sale una oferta de alguno de estos apartados, lo que hacemos es que la aplicación nos manda una notificación. Por ejemplo, fijaos que hace unas 6 horas mandó una oferta de un patinete. Luego, ayer hubo una oferta de un iPhone 14 por 828 euros, lo cual es una muy buena oferta. Así que en ese sentido, sin ningún tipo de problema, esta aplicación es más que recomendable. Choyómetro, muy recomendable para ver chollos, etc. Fijaos, yo me he comprado incluso, hoy justo me lo he comprado, en el corte inglés, me he comprado unas Nike Air Zoom Pegasus. Que tenía muchas ganas de tener estas zapatillas o estas tenis, como le digáis. Han sido estos y la aplicación, bueno, a ver si me la puedo, a ver si la puedo ver. La aplicación me alertó hace unos días de esa oferta, ¿de acuerdo? Y yo pude entrar, en este caso, al corte inglés y comprar esa oferta. Ah, fijaos, aquí está. Yo he comprado esta notificación, me llegó hace unas horas y hace unos días lo compré. O sea, hace unos días y hace unas horas lo compré, en este caso en color azul, las Nike Air Zoom Pegasus 39, que valen 120. Y a mí me ha costado la mitad, son 59, así que creo que es un precio bastante recomendable. Y, bueno, pues gracias a esta aplicación, pues puedes comprar productos desde iPhone a ropa por mucho más barato, mucho menor precio. Fijaos, ¿no? Por ejemplo, lo que digo, ese iPhone o incluso esas zapatillas de 120 a 60 euros. Os podéis encontrar con muchos chollos que estén intentando comprar. Luego, Wallapop es una aplicación de aquí de España para comprar y vender productos de segunda mano o incluso nuevos mil anuncios, que también sirve para lo mismo, aunque me gusta mucho más Wallapop. Y esto es tema bancario, Imagine, de CaixaBank y Paypal. Luego tenemos la, bueno, esta la vamos a dejar para después, vamos a esta. Aquí tengo tres widgets, aquí tengo el widget de fitness, de acuerdo, de mi Apple Watch, de el ejercicio. Luego tengo un widget de podómetro, que es una aplicación que está, a ver si la encuentro, está aquí, se llama podómetro. Podéis encontrarla y tiene este widget bastante atractivo, muy bonito, donde si superamos el umbral de pasos que hemos configurado, se nos pone en color verde y nos da una felicitación. Lo mismo con este de fitness, del Apple Watch, es para medir nuestra distancia y nuestro entrenamiento. Esto es aplicación para mirar el precio de la luz actualmente, ya que últimamente la luz está bastante cara, aunque estos días pues está bastante barata. Así que una aplicación muy recomendable. Esta aplicación se llama literalmente precio de luz o precio luz, de acuerdo, y es este iconito que está aquí. Y luego esta aplicación, que es un widget del fútbol, que es para ver la clasificación de la liga española con el último partido de mi equipo y la puntuación, pues se llama, a ver si lo encuentro, fútbol. De acuerdo, si ponéis fútbol en inglés en el App Store, tenéis que encontrar el que es. Vamos a encontrarlo nosotros, ponéis fútbol widget, de acuerdo, fútbol widget, vale, se llama Teams fútbol widget. Esta es la aplicación que nos permite poner este widget, de acuerdo. Así que es muy, muy buena, muy recomendable. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos para la última parte de este que tengo en mi iPhone 13. En este caso, tenemos la aplicación de Messenger porque me la he instalado hace poco para una cuestión que tenía que hablar por aquí. Luego tengo dos juegos principales que yo no juego a muchos juegos potentes en mi iPhone 13, ni en el Android, ni nada, porque yo tengo una Xbox Series S. Entonces, hay juegos. Aquí simplemente son juegos casuales como el Crash Royale o el Subway Surfer. Luego tenemos What Just Watch, que es una aplicación que nos permite ver los últimos escenos de nuestras plataformas. Aquí configuramos la plataforma que tenemos contratada. Yo tengo contratado Netflix, Apple, o sea, perdón, Prime Video y Apple TV+. Y aquí tenemos los últimos estrenos, algunas series importantes y novedosas, etcétera, etcétera. En fin, para ver las novedades me parece muy buena la aplicación. Incluso para buscar en qué plataforma está una serie. Por ejemplo, si buscamos 1899, que es la serie que yo estoy viendo ahora mismo y es muy recomendable, pues nos dice que la tenemos íntegramente en Netflix, ¿de acuerdo? Y sirve para eso, para ver en qué plataforma está tal película. Mira, vamos a poner otro ejemplo. Yo estaba intentando ver una película que se ha puesto muy de moda, que es Terrifier, que es de terror, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si ya está en Amazon Prime, aunque se suponía... Vale, pues veis, ¿no? Aquí no hay ninguna. Veis que esa aplicación no ha llegado todavía. Pero la primera, ¿de acuerdo? Pues sí está en Filming y en Prime Video, ¿de acuerdo? Así que sirve prácticamente para eso. Luego tengo Netflix, Prime Video, nada que comentar aquí. Ah, bueno, y también se me ha olvidado, tengo Subsi, que es para ver mis suscripciones, ¿vale? Todas las suscripciones que yo tengo activas. No sé si entrar, creo que no, que mejor no voy a entrar, pero aquí prácticamente es una aplicación que nos permite tener todas las suscripciones que tenemos activas. Yo tengo aquí activo, por ejemplo, que tengo que pagar Netflix mensualmente, que tengo que pagar O2, que tengo que pagar Xbox Game Pass Ultimate, que tengo que pagar más móvil, que tengo que pagar una aplicación que se llama Camo, que es para transmitir en streaming con el iPhone en YouTube. En fin, aquí todas las suscripciones para tener a cuenta y a raya todos los gastos, ¿de acuerdo? No solo suscripciones, sino gastos de comida, de gastos mensuales, trimestrales, lo que sea. Una aplicación para gestionar los gastos muy sencilla y muy buena. Yo tengo la aplicación de pago y es lo mejor que hice porque son 3 euros, ayudas al desarrollador y te desbloquea algunas funciones interesantes. Luego tengo aquí Netflix y Prime Video, no hay nada que comentar aquí. Luego DuckDuckGo, que es una aplicación que cuando quiero entrar en una página que no quiero que me salgan cookies, me salgan cosas de publicidad, como por ejemplo en alguna página de aquí de España del Ministerio de Educación, de alguna página del Ministerio de Trabajo, etc. Desde DuckDuckGo puedes entrar y es una navegación mucho más segura. Luego tenemos Diccionario de la Lengua Española, que es para buscar términos, sin más, ¿de acuerdo? Aquí buscamos términos y te da todas las acepciones del diccionario, actualizado, obviamente, así que sin ningún tipo de problema vais a poder encontrar aquí todas las palabras del español, puedo decirlo de alguna manera. Y ahora tenemos las carpetas y ya terminaremos. Tengo una carpeta principal con documentos que es PDF de Adobe Acrobat, Microsoft Word y CanEscaner. Esto es para tema, trabajo, para escanear algún documento, para crear algún PDF o para visualizarlo, etc. Y Word no es para crear Word, sino para visualizar Word. Luego otras de útiles, que esto es de aquí de España. Este es el widget que os he enseñado antes, Given 5, que realmente no sé por qué está aquí, porque tampoco lo utilizo demasiado. Esto es para ver las métricas del iPhone y la potencia. Luego tenemos Shazam, que es para ver la canción que está sonando. Aquí le damos y va a hacer un escaneo de la canción que está sonando. Luego tengo Alexa para configurar mi Echo Dot. Luego Speed Test, que esto es para ver la velocidad de tu internet, tanto de la compañía de 5G, 4G o como del Wi-Fi. El precio de la luz, que ya lo he comentado antes. Y Sky Guide, que es una aplicación para ver el cielo nocturno. Esta aplicación nos permite ver, por ejemplo, vemos una estrella en la noche y decimos, ¿qué estrella será? Pues apuntamos ahí y nos va a, perfectamente, hay que moverlo antes, ¿de acuerdo? A ver ahora, y por ejemplo, fijaos, pues ahí arriba estaría el sol, ¿de acuerdo? No sé si estáis viendo, ahí se está viendo, el sol estaría ahí y cuadra con que el sol está allí, ¿no? En fin, es muy, muy interesante. A mí que me gusta mucho el tema astronómico, tenerlo por ahí para, oye, ¿qué constelación es esta? Pues abre la aplicación y te sale. Me encanta y además es una de las mejores de la App Store, que lleva ahí un montón de años, Sky Guide. Luego tenemos la aplicación del Watch, que nada que comentar, Apple Watch, Fitness, Salud y Podómetro. Podómetro, que es este widget que he comentado antes. Y luego tenemos una carpeta de YouTube y con esto concluiremos que tengo Mega para descargar vídeos que grabo con otro smartphone. Por ejemplo, ahora mismo estoy utilizando un Samsung Galaxy Z Fold 4. Pues los vídeos que grabo con ese móvil los subo aquí. Y una vez que se suba, lo bajo con mi iPhone y ya lo puedo editar, subir a YouTube, etc. Camo, que es una aplicación que funciona como webcam para nuestro iPhone. ¿De acuerdo? Para transmitir en YouTube, en este caso yo, a 1080. Luego, esto es una aplicación de Snapseed, que es para un editor de fotos de Google. Luego tenemos Foto, que es una aplicación que tengo hecha una review, una reseña en mi canal. Que es para editar fotografía en iPhone y en iPad. Vale 5 euros y es de Pixelmator. La aplicación se llama Pixelmator Foto. Es una aplicación de pago. ¿De acuerdo? Y nos permite hacer muchos parámetros con ella. Incluso eliminar elementos. Cosa que... Y lo hace de manera muy profesional. O sea, no... Es una aplicación que está muy cerca de lo profesional. Y tiene unos efectos muy, muy potentes, muy buenos. Aquí tenemos para todos los parámetros de luz, todos los parámetros de visualización. Para cambiar la tonalidad, para cambiar el color. En fin, tenemos de todo. Incluso opción de superresolución, por si alguna foto se ve muy mal. Una aplicación más que recomendable, por 5 euros que vale. Tenéis reseña en mi canal, Pixelmator Foto. Yo pagaría esos 5 euros que vale esta aplicación sin ningún tipo de duda. Luego tengo Canva, que es una aplicación que utilizo para hacer las miniaturas de mi canal de YouTube. De los dos que tengo. Y una aplicación que hace eso, prácticamente. Hacer miniaturas. ¿De acuerdo? Bueno, hacer miniaturas y hacer también plantillas para otras redes sociales como es por ahí. Historia de Instagram, post de Instagram, miniaturas, banner, foto de perfil de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos iMovie, que es mi gestor de editor de vídeo. Donde edito vídeo grabado con mi iPhone o con el Z Fold 4. Y se puede editar a 4K, 60 frames, HDR, Dolby Vision. En fin, es un editor muy sencillo, pero muy potente a la vez. Me permite todo lo que yo necesito para mi canal. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Luego en el centro de notificaciones lo que tengo es grabador de pantalla, temporizador, linterna y para ahorro de batería. Y el brillo, obviamente, esto no cambia. Y aquí para activar el modo no molestar. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Algunas aplicaciones interesantes que os hayan interesado, como por ejemplo, Evox, como por ejemplo también, Choyómetro, Pocket, Subsea, Just Watch o los widgets que he comentado, pues os espero que os haya gustado, que lo utilicéis. Además del fondo de pantalla, que prácticamente es el fondo del iPhone 14 Pro. Así que podéis buscarlo, fondo de pantalla iPhone 14 Pro. Lo descargáis y ya lo ponéis desde el apartado de fondos de pantalla de vuestro iPhone. Y ahí os va a salir. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que hayáis cogido alguna idea para fondo de pantalla, aplicación o widget. Espero que os haya gustado. Os agradezco mucho que le deis un like y que os suscribáis al canal. Así que nada, si tenéis alguna pregunta, me la dejáis aquí debajo en los comentarios. Un saludo a todos.